¿Alguna vez le dijiste a alguna amiga si le cachaste unos cachos? A mí me pasó con una prima, Chama, y yo no supe qué hacer ante esa situación porque yo siento que esa es una situación muy difícil. Muy modida. Porque meterse ahí es complicado porque tienes que conocer demasiado a la persona como para saber que ella te va a creer. O arriesgar tu amistad. O arriesgar tu amistad. Sí, sí, sí. Yo de hecho tengo un pacto con mi BFF en la vida y nosotras tenemos una pinky promise de que nos vamos a creer demasiado si eso llegase a pasar. Y creo que sería la única persona que yo se lo diría. Y cuando me pasó con mi prima, se lo dije a mi mamá. O sea, le dije a mi mamá. Radio Rumbo hará sus cosas. O sea, le dije, haz tu trabajo. O sea, yo no puedo, no puedo. ¿Pero qué habías visto? ¿El novio de tu prima? Al novio con otra Chama. ¿Pero lo viste serio? Sí, sí, sí. En un restaurante. O sea, de hecho me pareció como demasiado morboso tomar la foto, grabar videos. O sea, yo dije, yo me estoy llevando a esta situación. De hecho, lo único que hice fue como tratar que me viera. O sea, tratar de que el pana me viera y dijera. Pero eso es peor porque iba y te iba a echar paja. Pero yo dije como que creo que puedo salir mejor de esto. O sea, en mi mente fue, si él le dice que yo lo vi, va a tener que decir la verdad. O sea, o me va a tener que contactar a mí. Ah, claro, claro, claro. Algo va a tener que hacer porque él sabe que yo lo vi. Al final yo no sé si me vio porque yo estaba como tratando de que me viera. Tampoco me pareí que... Pero sí estaba como sentada. Entonces como que buscaba su ángulo visual. Pero él estaba demasiado cariñoso con otra persona. Y como que nunca hicimos contacto visual. Al final mi mamá habló con mi prima. Todo salió bien. O sea, todo salió bien. Que se dejaron y todo esto. Pero no fue como tú que haces. Pero sí es muy delicado. Esto que acabas de ver es parte del episodio exclusivo de Patreon. Así que si te quieres sumar a esta familia. Tienes que ingresar a www.patreon.com guión Dani y Giacomo. Y va a ver esto y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!